El 1 de septiembre de 1992, el pueblo nicaragüense fue víctima de un fenómeno natural, un tsunami afectando la costa del Pacífico de Nicaragua, desde el departamento de Chinandega hasta el municipio de San Juan del Sur del departamento de Riva. El alcalde de ese año relataba las condiciones y la vivencia de esos momentos tan trágicos. Efectivamente el fenómeno nos sorprendió a todos. Estábamos en condiciones un tanto diferentes a las que tenemos el día de hoy, donde no había posibilidades de detectar a tiempo el impacto que podía tener un fenómeno de esta naturaleza y poder evacuar a la gente de la mayor brevedad para impedir una situación lamentable. El cabo era tan generalizado que indudablemente era difícil. Todo el mundo pedía ayuda, todo el mundo se lamentaba, ya habían muertos, familias que habían perdido. Pero sin embargo, hicimos en práctica una serie de experiencias que ya se habían tenido en otros tipos de situaciones que habíamos vivido y logramos reunirnos y planteamos algunas acciones inmediatas, como fue la valoración en sitios de las diferentes costas del municipio de San Juan del Sur y eso nos permitió tener al día siguiente algunos datos, ya algunas estadísticas un poco más claras de la situación que teníamos. Activamos la brigada de rescate de búsqueda de personas que no teníamos en ese momento ninguna información de qué había pasado con ellos, pues indudablemente fuéramos. Recordando y conmemorando esta fecha histórica, el gobierno municipal realizó una exposición fotográfica donde la nueva generación sanjuaneña pudo observar y conocer de la historia de este municipio. Uno de los sobrevivientes, la periodista Slobur de Banega, contó su experiencia y cómo sobrevivió a esta gran tragedia. Volví a nacer entonces hace 22 años, un día como hoy. Yo sé que atrás hay algunos pescadores que dijeron, los oí ahí, yo también viví aquí en carne propia, es mejor. La verdad que yo nunca me esperaba y yo les digo, yo les decía a René que un maremoto no da tiempo de nada. Es cierto, la organización perfecta porque tenés cómo evacuar para dónde hay que ir. Y en ese momento fue el barro vento, recuerdo, andábamos buscando la parte más alta porque yo también formé parte también del comité y por ahí me encontraba con César Guadamuz que era el alcalde de esa época. Y a Mara, entonces vinieron a Turo Roja, los bomberos, que aquí me hubieran gustado que siguieran también porque esta gente fue protagonista realmente en esa época en que el mundo se transformó, Tamaresú se transformó en segundo. Todas las casetas que ahora ustedes ven, estas construcciones nuevas eran casetas antes, estaban en el suelo. En Simón, en el restaurante, creo que lo he encontrado allá por la gasolinera. La verdad que no dio tiempo de nada, ahí no dio tiempo de decirle, bendito por aquí. Desde el departamento de Rivas, con cámara de Giancarlo Dávila y la colaboración de la red de comunicadores, les informó Sicto Carmona Multinoticia.